Sus goles, los regates, las jugadas individuales. Es María Sánchez Labombi quien con su zurda de ensueño se ha convertido en la estrella del momento de la máxima división de fútbol femenil de Estados Unidos. En la portería había lodo, era un desastre, pero es donde aprendí a jugar. De padres mexicanos inmigrantes dedicados al campo, María creció en una diminuta ciudad de apenas 4 mil habitantes, American Falls en Idaho. Sus papás no tenían dinero para inscribirla a un club, así que empezó practicando en el rancho donde vivía, luego en la cochera y finalmente de adolescente su talento la hizo brillar. Cuando hablo con mis amigos, con los que crecí jugando fútbol o con mi familia y que ellos me explican que trabajaron más de 12 horas al día, me doy cuenta realmente que estoy viviendo mi sueño. Y cómo no serlo, si su talento la llevó apenas en diciembre pasado a firmar un contrato histórico por 1.5 millones de dólares con el Houston Dynamo, colocándose en ese entonces como la jugadora mejor pagada de toda la liga. Apenas hace unos días, María rompió otra barrera al convertirse en la única jugadora latina del San Diego Wave. María acumula también 70 partidos con el tri femenil. En los Juegos Panamericanos 2023 fungió como capitana y consiguió el oro. Desde chiquita, con la cultura, con lo que veía en tele, el lenguaje, siempre fue representar a México. Ahora desde San Diego, el sueño de María es que más niñas latinas puedan presumirle a sus papás que lograron una carrera como futbolistas. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.